Continuando con las informaciones, es que Fausto Mata vuelve a enfrentarse con René Brea y en este caso lo acusa de infuncional. El comediante Fausto Mata usó sus redes sociales para enviarle un mensaje al productor general del Canal 5. Instagram fue la plataforma utilizada por el conocido Boca de Piano para quejarse abiertamente de que los comediantes tienen que mover la escenografía ellos mismos. Asimismo, aprovechó para hacer un llamado al destacado productor que meta mano. Ante eso, René Brea respondió con una publicación en sus redes sociales. Boca de Piano alzando su ojo, dando gritos por lo que pasa ahí, en lo que según dice, pues le afecta en el Canal 5. Vamos a ver. ¡René Brea! ¡René Brea! ¿Cuándo es que tú vas a comenzar a funcionar, René Brea? Aquí estamos los mismos comediantes, moviéndole escenografía, moviéndole escenografía. Tenemos gente invitada, tenemos de todos invitados. ¿Cuándo es que tú vas a meter manos? ¿Ya tenemos cuánto? ¿Desde cuándo tú estás nombrado, René Brea? Montando, montando, mira, 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 nosotros mismos cambiando la escenografía. Se van a las 3 de la tarde, las maquillitas se van a las 3, que tiene inteligencia, los tramoyas se van a las 3. ¿Cuándo que tú vas a meter manos, coño? Mámenos otros regalitos, mámenos otros regalitos para aquí. ¡Vamos arriba, coño! ¡Vamos arriba, coño! No es la manera de él quejarse. No es la manera, porque eso habla mal del canal. No de René Brea, sino del canal. Usted lo que tiene que hacer, una carta o pedir una reunión con el jefe, Juan Ramón Gomedía. Claro, que es bastante cercanea a ti. Claro, o con la licenciada. Y decirle, mire, estoy pasando por un mal momento en el programa, porque tengo que poner a los muchachos míos a crear una escenografía. Pero no hacerlo público. Porque haciéndolo público, usted está perjudicando a la planta televisora. Claro, claro. Debe hacerlo de manera personal o busca a René Brea, que son amigos. Pero yo creo que este muchacho está como medio oído de la cabeza. Muy oído. Muy oído. ¿No entiendes? Porque es amigo de René Brea y tiene un acercamiento. ¿No entiendes? Para que no suceda esto. Es que no son formas. No son formas. A tu una carta, mándale. O nos llamaban por teléfono. Explícame, ¿qué pasa? Claro, no podemos salir hoy porque los muchachos están cansados o algo. No quieren joder con eso porque no les pagan para eso. Sí, sí, sí. ¿No entiendes? Lo pueden hacer un día. Ah, un día hoy sí lo vamos a hacer, pero no siempre. ¿No entiendes? Pero en su queja él está bien, pero no puede hacerlo público. Sí, sí. Claro. No podía hacerlo público. Se debió manejar Fautomate en ese ámbito. Y debió de verdad solicitar una reunión, de mandar una carta, hablar entonces con el jefe. ¿Qué está pasando? Que aquí en el programa los muchachos míos tenemos que trabajar. Entonces se cansan levantando un escenario que no es el trabajo de... Porque eso es como que nosotros llegamos aquí y tenemos que levantar un escenario. No es fácil. ¿Entiendes? Entonces él primero debió de averiguar por qué no tiene tramoya en su hora. Solicitarlo, porque no puede trabajar así. Entonces no hacerlo público porque ya es lo que se ve que está buscando el sonido. Eso sí es buscar sonido. Y se ve que es la primera vez que sucede. Entonces tenía muchísimas vías correctas por las cuales él saber o informar de por qué sucedió eso. Se gana mala voluntad. No hay necesidad. Claro. Y que independientemente de todo, tú trabajas en esa empresa. Y lo que pase ahí no tiene que ver con la empresa completa. La empresa completa no tiene la culpa. De esos acontecimientos que sucedan. Porque se le puede presentar siempre, pasa algo. Entonces tú sabes que esa gente, yo soy muy perfeccionista, esa gente, esa empresa. Entonces es muy raro que usted escucha como algo con eso de producción. Yo, en mi particular, yo no he escuchado algo de que es tan fuerte con la producción. Pero el deber de él, como mencionaban los muchachos, acercarse, llamarlo, preguntar. O hacerlo y ya. Y cuando usted lo haga, pues cuando él llega, usted lo vea. Mira, porque tuvimos que hacer esto y esto y esto y lo otro. Porque no hay necesidad. Entonces él solo está dejando ver y tirándolo a él mismo más para el suelo. Para que hablemos de los mismos que vive en el aire, que él está arruinando su vida, que él no encuentra que hacer porque él no era ese tipo de persona. Y él está totalmente diferente. Entienden. La humildad, el respeto, él lo ha perdido. Y como mencionaba Néstor, una persona muy allegada a reina hebrea. Y que hable de él y se dirija a él de esa manera. Es bastante sorprendente de él. Entonces eso es lo que queremos. Que él como que asiente en la cabeza y sepa pensar las cosas antes de hacerlas. Y se busca la mala voluntad dentro de la empresa. Claro. Esa mala energía de que entran, ¿no? Yo no quiero trabajar con la profesión. Quítenle la jipeta. No entiendo. Pónganlo de castigo. Sí, ese es otra. Les regalan una jipeta y están mandando fuego. Ya lo saben. Es medio loco. Gracias por ver el video. Gracias.